Si la federación no apoya económicamente al estado con al menos 5 mil millones de pesos, se corre el riesgo de caer en un shock social, asegura el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, ante la crisis financiera por la cual atraviesa la administración estatal, heredada por la gestión perredista de Leonel Godoy. Si no recibimos el apoyo de la federación, el estado va a entrar en una situación de shock, de shock social. Tenemos que irnos forzosamente, independientemente de lo que se logre con la federación, necesitamos irnos verdaderamente a un recorte del gasto corriente, empezando por los medios de comunicación. Como parte del plan de austeridad se prevé la disminución de gasto corriente y en la renta de inmuebles asignados a dependencias del gobierno estatal. No lo sé exactamente, yo creo que eso, pero el último dato por ejemplo que nos dieron del Comité de Adquisición de Servicios y Arrendamientos es de que nada más la SEP debe 7 millones de pesos, ahorita. La Secretaría de la Cultura son cerca de 150 mil pesos, hay inmuebles que se están pagando hasta arriba de 300 mil pesos. La Secretaría de Finanzas analiza opciones para evitar al máximo la renta de inmuebles para oficinas gubernamentales. Estamos precisamente trabajando en saber qué inmuebles tenemos nosotros al interior del estado, digo, con la finalidad de en un corto plazo crear los centros de servicios administrativos, todas las dependencias estatales que estén concentradas en un solo lugar. A dos días de cumplirse un mes del relevo en el gobierno estatal, las irregularidades administrativas aparecen, sobre todo en adeudos millonarios a proveedores.